Una nueva voz se despierta, en la oscuridad me abraza Siento su calor que revive, mi ser me renueva Encerrame siempre en desvalor, voy a fluir igual Esa nueva luz, me hace bailar, me recarga, no puedo parar Sin informes, ni más gracias, engañar, no los quiero más Encerrame siempre en desvalor, voy a fluir igual La transformación no ocurre en mí Los virus se diluyen por estar así, por estar aquí Un nuevo sol es quemar Un nuevo sol es quemar Un nuevo sol es quemar Un nuevo sol es quemar